Niña que nació, limpia de pecado, Niña que no murió, si no fue llevada hacia Dios. En ti, niña hermosa, el verbo se encarnó. Dejas de ser niña, eres madre de Dios. Enséñame, señora, a orar y a ser humilde, a ser más servicial y a darme a los demás. Enséñame, señora, a orar y a ser humilde, a ser más servicial y a darme a los demás. Madre de Jesús, que vino a salvarnos. Gracias doy a ti, por habernos dado nuestra luz. Hoy te canto, María, porque eres tú mi madre. Y me cuidas y me amas, conmigo siempre estás. Enséñame, señora, a orar y a ser humilde, a ser más servicial y a darme a los demás. Enséñame, señora, a orar y a ser humilde, a ser más servicial y a darme a los demás. Gracias. 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 Gracias.